Yo pensaba que después de Rubí no podía pasar nada peor. ¿Y pasó? Sí. ¿Y ahora qué haces? Estoy en un avión rumbo a Lima. Sí, mira, estoy en una turbulencia. ¿Idiota? Otro día más y todo está como siempre. La gente me mira y me saluda al caminar. No encuentro el problema y si no hay busco solución. Y no se preocupe, señor, que todo lo arreglo yo. Y no se preocupe, señor, que todo... Cuando se pierde la distancia. Lo que soñamos tú y yo. Bueno. Es la hora de los héroes. Hace tiempo que no compartimos el desayuno con la familia de Lucho. Se habrán quedado dormidos. Bueno, no los culpo con la bulla que salía de la casa de los Maldini. Ay, perdón. Ah, no. Si es Isabela o don Bruno para pedirme que eche a perder la luna de miel entre Carlos y doña Francesca, yo no respondo. Ah, Manolo. Hola, Charito. ¿Puedo hablar con Teresa? Tere. ¿Qué? Mira quién ha venido a verte. Ya estás aquí, Manolo. ¿Dónde está la Lupita? Porque ahora te vas a casar con ella. Teresa, vengo a decirte toda la verdad. ¿Por qué me cambiaste de la noche a la mañana, Manolo? ¿Dónde está ella? Todo fue una mentira. Nunca conocía a Lupita Ñongo. Por lo tanto, no puede ser el amor de mi vida. ¿Entonces por qué me dijiste todo eso? ¿Me rompiste mi corazón? Sí, te lo dije porque soy un idiota. Eso quiere decir que lo nuestro sigue en pie, Manolo. No, 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 Teresa. Bueno, esto debí decírtelo desde el comienzo, pero, pero bueno, te lo dije, pero no lo dije contundentemente. Teresa, yo no puedo casarme contigo. ¿Inventaste todo el romance africano para deshacerte de mí? Sí. ¿Hiciste que me hundiera en la más profunda depresión? ¿Solo porque te arrepentiste de casarte conmigo? Sí. Está bien. Está bien. ¿Está bien? Eso es lo único que vas a decir. ¡No! ¡No! Está bien, está bien, me lo merezco. Te mereces eso y más, bastante más. ¿Te lo puedo pagar en cuotas? ¿Un puñete cada semana? ¿Huiste de mí? ¿Te fuiste de viaje para no casarte conmigo? No, eso no fue así, Teresa. ¿No huiste? Bueno, eso sí. ¿No te fuiste de viaje? No, nunca me fui. Estuve acá, siempre acá. ¿Qué? Sí, yo estuve acá en Lima. ¿Cómo así? Grabé acá en croma. ¿Croma? Croma, sí, son fondos verdes o azules y después va a postproducción y en postproducción los cambian por imágenes de París, Afganistán, etcétera, etcétera. ¡Ah, qué interesante! La magia audiovisual, sí. ¡Oh! La próxima acá para acomodar la mandíbula. Gracias. ¡Eres un miserable! Yo pendiente de ti, pensando de que estabas en algún país y que te podía pasar algo peligroso. Perdón, Teresa, es mi trabajo, pero sí, lo utilicé para no dar la cara. Te odio, Manolo, te odio. Tienes todo el derecho de odiarme. Solo espero que algún día volvamos a ser amigos. No, no te solto, amiga, lárgate. ¡Lárgate, lárgate! ¡Manolo! Sí. Espera. ¡Gracias! Bien merecido te lo tenías, ¿no? Sí, 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 pero ya, me siento liberado. Teresa me odia, pero yo dije la verdad. Es mejor que estés así, solo, tranquilo. Sí, sí. Bueno, pero todo fue producto del despecho, porque Luciana se fue a Madrid, madre. ¿Cuánto vas a aprender a no tomar? ¿Cuándo tomas? ¿Hacés cada locura? Sí, sí, pero esto no fue producto de la locura, madre. Esto, yo sentí que nos gustábamos, madre. De verdad lo sentí y de repente se va sin decir nada. Sí, fue una pena. Una pena porque fue lo mejor que te pudo pasar. Ay, demasiado hermoso, para ser verdad. Ya, mi Teresita, no vale la pena seguir llorando por lo mismo. Es que ya no estoy llorando por lo mismo. ¿Que no estás llorando por Manolo? Sí, pero no es por lo mismo. Pero no entiendo, ¿no estás llorando porque se fue con su novia africana? La novia africana no existió, Charo. Él nunca viajó. Todo lo grabó desde acá, desde Lima. En la productora. ¿En la productora? Sí. ¿En la productora de Raúl? Sí. Igual que Alaska. Entonces ya sabemos perfectamente a quién se le ocurrió toda esta mentira. ¿Entonces todo fue culpa del platanazo? Mira, Teresa, no voy a exonerar la responsabilidad a Manolo, pero está clarísimo quién fue el responsable de inventar todo este estúpido platanazo. ¡Yo lo mato! ¡Yo también! Hermano. Hay que echarle un poquito de chela a esta vaina porque está oxidada. ¿Ah? Para que lo brique. Esta vaina. La puerta. Ay, 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 ay. Eh, Greveina, ¿y ese chibolo? No me digas que el pisado de mi hermano ya te contrató a alguien para que te ayude con los quehaceres. No, es el peor de nada de la chirle. Ah, es el flaco de la chirle. ¿Qué tal, compadre? Un Gustavo. ¿Qué tal, hijo? No, Gustavo, no. Mi nombre es Anthony Pichilingüe. ¿Pichiquí? ¿Pichiquí? Pichilingüe, Manicero. Adelante, adelante, ríanse. No, 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 pues, sobrino, ¿cómo crees que nos vamos a burlar de tu apellido? Todos lo hacen. No, no, nosotros somos bien serios, tranquilo. Menos mal. Sí, ya, ya, vamos, vamos, que tengo que hacer un montón de compras. ¡Pichilingüe, Manicero! ¡Pichilingüe, Manicero! ¡No, por culpa del platanazo estoy sufriendo tanto! ¿Qué tiene que ver el platanazo? ¿Qué te hizo? El platanazo hizo que Manolo me deje y ahora estoy en la más profunda depresión. Sí, Raúl, le armó todo un montaje a Manolo para hacernos creer que estaba de viaje cuando estaba acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!